Estaba viendo que un presentador de la televisión pública lo que lamento es que no dan el nombre dice que los ataques machistas son porque con la pandemia ahora la gente está en la casa cuando el hombre está acostumbrado a estar en la calle entonces comienzan las peleas y que si la mujer no lo denuncia y bueno responsabilidad de la mujer o es masoquista porque no denuncia que le están golpeando lamento que no hayan dado el nombre del periodista pero vamos a ver, esta semana corría en internet una mujer que decía que Google Civil le pregó a Chris Rock por culpa de Trump Sí, porque está la violencia en el país Estoy de acuerdo en que no se debe golpear a nadie pero soportar que se burlen de un problema de salud de la mujer no es muy divertido tampoco no me parece que sea un chiste muy gracioso Tú sabes que ese es el común de los chistes de ese personaje entonces siempre me ha parecido un personaje lamentable Sí, porque te podés burlar de que se hizo un mal corte de pelo pero no que no tiene pelo por un problema de salud eso ya no es broma, eso es crueldad Sí, pues es el común de sus chistes, si algo, si la academia tuviese un mínimo de respeto por la gente No pondré en el criado de ese personaje Pero bueno, eso es parte del proceso de destrucción global como poner a las otras tres mujeres a gritar gay, gay, gay durante dos minutos cuando está haciendo algo tan correcto el gobernador de Santi con la ley que introdujo en la Florida con respecto a esa educación a frenar el proceso de adoctrinamiento y de formación de los niños Sí, pero eso es un tema tan duro yo no querría que un hijo mío en la escuela en los primeros años le empiecen a enseñar lo que ya va a aprender después Claro, eso es lo que busca esa ley, más nada pero mientras tanto sucedía eso el mismo día en que esa ley era aprobada Sí, ahí nadie le dice nada porque entonces se maten con las pobres mujercitas fíjate que la mayoría de las mujeres femeninas no somos feministas Claro que no Yo soy mujer, soy femenina No quiero ser igual al hombre Para nada No quiero ser más que el hombre Quiero igualdad nada más O sea, no quiero que me des un trabajo porque soy mujer Quiero que me des un trabajo porque me lo merezco Aparte, perderían tanto Perderían tanto Si entre las gracias de la mujer entre el hecho de ser femenina entre ese hecho de gestar entre ese hecho de ese amor innato entre tantas gracias y ese fenómeno feminista absurdo que ha ido haciendo que el hombre que se siente aparte de hombre sea caballero y lo único que consiga es miradas que busquen ridiculizar una acción que pueda considerarse cortejo galante El daño que se le hace a la lógica de lo que es un hombre de lo que es una mujer de lo que es la sociedad de ese núcleo de la sociedad de la familia es muy, muy, muy grande por eso eso simplemente tiene que ser descartado tiene que ser combatido tiene que ser señalado no debe ser tolerado pero es que, por ejemplo, me iba a estudiar y mi auto empezó a hacer un ruido raro justo veo una casa de repuestos de auto y me meto allí y cuando me bajo a ver qué pasaba dos señores se agarran la cabeza tenía la cubierta en el piso y ya iba a llegar y le digo ¿a qué hora abre? ¿a alguna cuadra había una gomería? No, ese después de las nueve le digo y yo entro a clase a las ocho dos señores grandes ya bastante grandes me la cambiaron y yo que le voy a decir no, yo soy mujer y lo puedo hacer sola agradecidísima con los dos caballeros claro, es un asunto que es lógico y es natural en el hombre hacerlo eso no lleva ni siquiera el carácter de la cortesía o la galantería es natural aquello es una dama es una mujer una mujer no debe hacer esfuerzo grande ¿por qué? porque está en su en esa magia en esa capacidad de lo hermoso que es una mujer poder dar vida entonces hoy tenemos este esquema de destrucción donde ponen a hombres que se perciben como mujeres a este competir contra mujeres ¿no? todo eso forma parte de esa agenda criminal ahora volviendo de nuevo retomando este asunto de lo que nos trajo allá ¿qué es lo que pasa en la psique del ciudadano común que está lejos de eso que no entiende y escucha esos dos mensajes a la vez escucha de lo que quisiera porque es lógico para salir de la estructura del gobierno optar para allá y lo que encuentra para allá es un mensaje tan lejos de la realidad y hasta contrario a su valor y de este lado del proceso de la destrucción lo único que está empezando a encontrar un discurso que se parece a lo que él quisiera oír es realmente preocupante el daño que le están haciendo de manera absolutamente coordinada y dentro de un marco del proceso global a la realidad de lo que estamos viviendo la sociedad la están destrozando por todos lados están acabando con el mínimo de raciocinio hace años yo escribí un artículo donde decía a Venezuela le quebraron la lógica este proceso es global en ese sentido no hay no hay para dónde esconderse en eso y quizás simplemente para poder tener algún tipo de respuesta a eso están encontrarnos en esa oportunidad clara de hacer un individuo fuerte una familia fuerte una sociedad fuerte para la construcción de una nación si nosotros no entendemos ese tipo de realidades simplemente todo va en contra ¿para qué? para que la locura impere venga de donde venga no importa cómo se viste será locura porque el principio básico cuando está bien ejecutado usted tiene una nación fuerte que cuida de su sociedad que cuida de la familia y le da la libertad del individuo hay otro en ese mismo proceso de lo que se niega que es la carga ideológica de lo que estamos viviendo todos y por todos lados esta semana la alcaldesa de la ciudad de Caracas este la ex gobernadora de de Lara la ex ministra de la defensa la ex ministra del interior creo que también fue la almirante de todos los cargos no me acuerdo el nombre de la almirante ella lanzó un programa que lo llamó los defensoritos en el esquema de adoctrinar lanzan este aparato donde un grupo de niños son educados en sus derechos Carmen Meléndez Carmen Meléndez se vuelven ellos estos niños en portastandartes de la defensa de los derechos yo veía la juramentación y veía el primer discurso de uno de los niños y sonaba en la cabeza que el pionero por el comunismo sonaba todo ese proceso de formación y de adotinamiento de nuestros niños un proceso ideológico el cual sigue siendo negado por gran parte del país en especial por la dirigencia opositora los niños es algo tan maravilloso y son esponjas son chiquitos no entienden por eso son el principal objetivo de este tipo claro es la forma más fácil desde niños los pioneritos dieron el ejemplo de los niños de los niños de los niños Gracias.